hey monedas como están espero que se encuentren bien espero que se estén pasando bonito chido con su familia amigos o quien sea el día de hoy siguiendo con esta sección de vídeos de componentes de computadoras para que arves tu pc gamer si deseas todo un profesional en el fornoto esta ocasión nos toca presentar lo que es la placa madre placa el modo de war warzone por fin así que aquí está el paquete el que vino lo mandaron esta feta y pues vamos a destaparlo chavo como el chavo no viene nada y mi tarjeta para qué horas uy no que mal así me gusta buena producción producción pues bueno amigos el día de hoy les vamos a presentar la tarjeta asus asus b600 z m en este caso comparte lo que es wifi porque no todas las placas tienen wifi sinceramente está igual que el disipador anterior es a rgb que quiere decir que puedes controlar sus colores porque si esta placa se ilumina sinceramente está por un costo como de 4000 a 4500 pesos mexicanos es muy buena placa aguanta 128 gb el socket es 1700 y también tiene dos entradas para m2 que son los nuevos tipos de disco duros por así mencionarlo los cuales pues transfieren una velocidad tremenda entonces para que yo se las muestre mejor vamos a sacarla de la caja y bueno aquí tenemos la placa señores esta placa pues como ya les comenté marca asus sinceramente esta placa está muy bien hecha esta placa la verdad pues se ve bien construida bien hecha bien estructurada la verdad tiene varios capacitores los cuales alimentan al procesador que están en la parte del centro la verdad esta placa es sinceramente lo mismo que la otra porque funcionan igual exprimen igual el procesador y lo único por lo cual te conviene esta placa pues es por lo estético o sea sinceramente es lo estético y que los capacitores son un poco más resistentes para cualquier variación de voltaje para que no se queme tu procesador aquí podemos ver bastantes diseños sobrios como le dicen muchos sobrios como la placa donde va el procesador que aquí tiene un pequeño disipador para la m2 que sinceramente si te vas a armar una computadora gamer ahorita ya se necesita un m2 es obligatorio tenemos embellecimiento por la parte de aquí de enfrente donde va a ser prácticamente donde sale el rgb donde van todas las ram todos los slots para la ram y pequeños detallitos más que tiene esta tarjeta ya es toda esta tarjeta que se caracteriza más por los puertos o es por la que se diferencia por la anterior que les enseñe que tiene más puertos usb tiene menos puertos eso sí de display por y hdmi pero agrega algo muy importante que es la antena wifi que por aquí la tenemos y extra agrega el puerto óptico para salida de audio que es un puerto óptico de salida de audio o sea esta placa si tú le metes un teatro en casa o le pones alguna barra de sonido por cable óptico vas a tener una nitidez tremenda también la placa cuenta con bluetooth se me pasaba pero cuenta con bluetooth a comparación de la otra que es más económica estas placas más o menos o estás pagando más como unos mil pesos una de otra entonces sinceramente yo creo que por mil pesos si en verdad tienes para darte una placa mejorcita siento que esta es la mejor opción y si quieres saltar más arriba vete por unas 6.90 que son mejores o sea son más robustas pero sinceramente si tu uso es edición o sea si no vas a hacer algún diseño arquitectónico o algo muy fuerte la placa o no vas a hacer overclock también la placa es más que suficiente tanto esta como la anterior ahora el precio señores el precio ronda por los 4.100 pesos a 4.500 pesos esto se compró en ciber puertas no nos patrocinan no nos pagan ojalá algún día bienvenidos sean pero esta placa se compró en ciber puertas como por 4.100 pesos pueden haber promociones donde la encuentres mejor si la compras en amazon quizás la encuentres hasta en 5.000 así es que si ciber puertas si es seguro siempre y cuando hagas el pago en efectivo o con alguna tarjeta de crédito que te lo respalde entonces recomendada la placa por mí 10 de 10 y bueno amigos esto ha sido todo de mi parte esta sección espero no se termine que ustedes la sigan nutriendo si tienen alguna duda en una pieza en específico y lógicamente pues no la vamos a tener pues podemos hacerle un review con imágenes o como ustedes digan se le puede hacer alguna review sólo comentenlo díganlo y nosotros la traemos y bueno manigas vas con el spam y bueno y si tú quieres armar o ensamblar o quieres cotizar una pc gamer así como por lo menos esta que sirve pues para jugar el forno todo o editar tus vídeos en premier pues nosotros somos tu mejor opción porque 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 sabemos de tecnología porque te la vamos a dejar bien barato y porque cotizar no cuesta nada chavos solamente vas a preguntar y a veces en páginas las puedes cotizar pero te sale de tu presupuesto y por qué o sea cómo pasa eso y nosotros vemos la manera en la cual tú puedes comprar tus componentes y no salga tan caro o sea te damos esas opciones y ya si tú lo quieres ensamblar con nosotros pues nosotros te la asambramos y te la llevamos hasta tu casa claro pagando tú el envío obviamente y bueno eso ha sido todo y abajo le voy a dejar obviamente en la página para que nos contacten nos manden el mensajito de por ahí oye chavo quiero un pc gamer y ya todo hizo así de fácil y sencillo nos vemos en el siguiente video espero les estén gustando esta sección de componentes de computadoras un gamer o por lo menos por lo menos precio y calidad y pues ya nos vemos en la siguiente semana ya sea tutorial video blog pc gamer entrevistas o lo que sea bye bye no 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 Gracias.